Bernal se vuelve corrientes en lo de Emilio Escobar y el chamamé de mi gente se alza para recordar el sueño de nuestros próceres, la unidad continental. Música Soy correntino de las misiones, de las estancias del Yapeyú crecí mascando viejos dolores y hoy alzo el canto de mis mayores limpia bandera del Coriacú Soy correntino de las misiones, llámame cero, agua azul Mi canto arisco cruza mojones porque he aprendido entre soñadores que no hay fronteras para la luz Por eso altivo mi voz levanto y aquí me planto con mi verdad Con los hermanos del continente, el brazo firme y alta a la frente vamos haciendo la libertad Música La raza cósmica de Vasconcelos se despereza y empieza a andar hacia un futuro grande y fraterno donde lo antiguo con lo moderno se den la mano para avanzar hacia el encuentro del hombre amigo porque este tiempo continental nos necesita libres y unidos para que sea cierto chamigo la paz del mundo y la libertad Música Pido permiso a los orientales traigo un silencio del Paraguay Y a los hermanos del río grande tiendo la mano y sin alarde les abro el pecho en un sapucaí Es en nosotros la vieja lengua como una herencia del guaraní Y hay un mandato en nuestras conciencias que cada día crece en urgencia libres y unidos para el dos mil Por eso altivo mi voz levanto y aquí me planto con mi verdad Con los hermanos del continente el brazo firme y alta a la frente vamos haciendo la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!